¿Cómo están? Yo soy Laura, les Ariel. Los dos trabajamos en Chequeado. Chequeado es una organización que trabaja para mejorar el debate público. Básicamente lo que hacemos es aportar datos abiertos y verificados al debate y contrastamos dichos con hechos y datos. Venimos haciendo lo desde 2010. Entonces, en 2014 descubrimos que el método tradicional que usábamos de chequear dichos con datos, en algunos casos se nos complicaba porque no sabíamos quién había dicho el dicho. Porque empezaban a circular cosas cuyo autor era desconocido. Entonces, creamos una sección que se llama Falso en las redes y que empezó a trabajar con lo que en el mundo llamamos desinformación. En el fenómeno de la desinformación, para ser hiperbreve porque tenemos poco tiempo, es importante que tengamos en cuenta que no siempre son grupos de personas que fabrican con intención dañina o política o para ganar plata, contenidos falsos, sino que a veces, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, la desinformación se origina sin esas malas intenciones. Doy solo un ejemplo para que tengamos en contexto esto para lo que vamos a presentar después del experimento Bandarina. Alguien publicó una columna de opinión, esa columna de opinión es una columna de opinión de humor, cuando sale en papel o en el medio digital dice humor, pero alguien la comparte en las redes sociales, un párrafo de esa columna sin aclarar que es humor. Y el que sigue a ese que lo compartió en la red social, ese párrafo de humor, lo interpreta como algo fáctico, sin humor, y eso probablemente genere desinformación. No hubo en el que inscribió a la columna política de humor, ninguna malintención, sin embargo, parte de su contenido genera desinformación. Eso también es parte del universo de la desinformación. Los que nos dedicamos a esto, odiamos y siempre que tenemos una audiencia les decimos que traten de no usar el concepto de fake news, porque adentro de eso Trump dice o pone al New York Times y no necesariamente acordaríamos con que el New York Times es fake news, aunque a veces publique noticias equivocadas o con algo de sesgo o falta de contexto, todo lo que fuera, y preferimos hablar de desinformación. Si a alguien le interesa los detalles de esto, nos escribe después o entra al sitio de First Staff, que tiene una tipología de ciertos tipos de desinformación. Bueno, ¿cómo llegamos al experimento Mandarina? Que le vamos a presentar ahora los estudios, los resultados preliminares. Llegamos porque en el universo de trabajar con la desinformación, nos dimos cuenta que las herramientas periodísticas son seguros y sus accidentes. ¿Por qué? Porque básicamente hay un componente altísimo de emocionalidad que tiene que ver y que influye en que ese fenómeno, que insisto, no solo tiene a aquellos que quieren hacer el mal generando noticias falsas, sino a muchísimos que o quieren llegar a agua para su molino en argumentaciones, cuando en contextos polarizados o muy cejados quieren confirmar que tienen razón, sino otras veces personas que no se dan cuenta, pero que por las dudas prefieren advertir a sus comunidades y compartir eso que no les consta. Entonces, ¿qué hicimos desde Chequeado? Donde básicamente somos o periodistas o politólogos estas cosas. Tocamos la puerta y ahí está el teléfono del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Itela y ahí nos encontramos con Andrea Goldín, aclaro que está ahí en el teléfono porque fue madre, tiene una beba y nos va a escuchar por si en las preguntas la necesitamos a ella para responder. Entonces, tocamos la puerta del Laboratorio de Neurociencia y dijimos, seguro, si en esto de la desinformación hay una parte grande de emocionalidad, del cerebro funcionando distinto a otros momentos o quizás funcionando igual, pero ahora nosotros los periodistas más conscientes de esta limitación, fijémonos si podemos hacer algo. Y ahí viene lo que tratamos de hacer. Entonces, además, dentro de Chequeado tenemos un área de educación y parte de nuestra tarea es tratar de enseñarle a la gente cómo participar del debate público usando más datos, más evidencia y tratando de evitar los hechos. Con lo cual, también el foco era pensar qué podemos enseñarle a la gente como para que de alguna manera se proteja. Entonces, la pregunta era, ¿hay algún antídoto para esto? ¿Podemos encontrar algo que podamos enseñar y que proteja a la gente o que la gente tenga la posibilidad de protegerse? Bueno, entonces, de eso nos ocupamos un rato en este experimento. Elegimos, entonces, como decía Lau, fuimos a hablar con la doctora Goldin y le preguntamos, ¿qué cosas sabe la neurociencia de cómo hacer para tomar las decisiones más racionales en contextos con emociones fuertes? Y discutimos varios de algunos truquitos que encontraron los neurocientíficos para esto y elegimos tres por diferentes características para probar a ver si no funcionaba en este contexto. El primero es tomarse unos segundos. Una de las cosas, no es necesariamente... Hay muchas opciones de qué tipos de segundos o de qué manera podés tomarte unos segundos. Elegimos uno de esos. El otro es contar formitas geométricas dentro de un círculo, en este caso de otra forma que no me acuerdo en el nombre, y rombo dentro de un hexágono. Y la otra era hacer una cuenta real. La pregunta era, ¿esta cuenta está bien o está mal? ¿Es correcto o incorrecto? Entonces la pregunta era, el experimento era así. Le mostrábamos a una misma persona y le mostrábamos 20 veces una secuencia parecida a la que yo voy a mostrar acá. Le mostrábamos una noticia embebida como si fuera en Facebook. Acá hay dos casos distintos, le hacíamos pasar 20 veces para esta situación. Le mostrábamos una noticia. Después, perdón, la noticia es importante, era imagen, un título y un texto. Con una cantidad más o menos similares de likes, digamos, como para no generar ningún sesgo por ese lado. Después lo sometíamos a algunos de estos antídotos. A la misma persona siempre le mostrábamos el mismo antídoto. Con algunas versiones diferentes del mismo antídoto que podríamos encontrar. Alguno de esos. Y en algunos casos, a esa misma persona, ese antídoto muy, muy, muy reducido, casi a cero. O sea, no cero, pero casi a cero para tener de control. Y después le preguntábamos, porque acá no se ve, pero yo lo explico, no se preocupen. Le preguntábamos, algunas veces, a algunos les preguntábamos si lo compartirían o no. Y a otros les preguntábamos si consideraban que era verdadero o falso. Y a los que les preguntábamos si era verdadero o falso, después les preguntábamos si conocían previamente la noticia. Porque aquellos que lo conocían no nos servía para esta investigación, con lo cual sacamos todos esos valores. Entonces, participaron, esto es importante. La muestra que usamos nosotros en este experimento no teníamos la intención de generar universalidades. Con lo cual, para hacer este experimento usamos una muestra que está cerrada, que es, distribuimos este experimento, este formulario por las redes sociales de chequeado y el laboratorio de neurociencias de ITELA. Participaron 855 personas, de las cuales sacamos 182 porque jugaban mal o porque nos decían, a todas las respuestas nos decían lo mismo. Entonces nos dábamos cuenta que estábamos jugando mal. Había algunas veces que era fácil darse cuenta. Hicimos varios controles para eso y los sacamos. Y quedaron 673 personas, de las cuales la mayoría son de entre 20 y 45 años. Hay más hombres que mujeres, pero después cuando, más o menos una relación de 70 a 30, pero cuando nos publiamos por separado, o sea, cuando vimos los resultados por separado, nos dimos cuenta que daban lo mismo, con lo cual después trabajamos con todo junto. Y la mayoría son universitarias, con lo cual estamos hablando de una población educada. Por lo menos, muy educada para el promedio nuestro. Entonces, algunos resultados preliminares de esta situación. En los controles, es decir, cuando no los sometíamos a este ejercicio de manera intensiva, o hacíamos una versión muy tan reducida a este ejercicio que suponíamos que no iba a dar nada, nos dio así. El 50% de las veces, si están a favor, perdón, una cosa más. Puede pasar que ustedes estén a favor de la noticia, o sea, que tengan un sesgo positivo hacia la noticia, o puede ser que la noticia combata sus sesgos, es decir, que ustedes están en contra de la noticia. Y hay dos grupos. En el grupo que estás a favor de la noticia, el 50% de las veces, la gente dice que es falsa. Esto es medio complicado de explicar, pero lo voy a decir de esta manera. Si vos no sabés si la noticia es falsa o no, lo más lógico es que te tires a... es como que tires una moneda. Si no sabés, algunas veces vas a decir que sí y otras que no. Con lo cual, el 50%, si decís que el 50% son falsas, eso quiere decir que estás tomando una decisión racional. Bueno, si vos estás en contra de la noticia, hay un 80% de las veces que decís que es falso. O sea, estás muy por arriba de tirarte al azar. Con lo cual estás muy sesgado. O sea, hay un sesgo de confirmación muy fuerte. Ahora, entonces, ¿qué pasó cuando lo sometimos a esto a los que estaban en contra, que son los que tienen este sesgo más virulento? Bueno, el primer resultado es que el tiempo, o sea, hacerlos esperar tiempo en el medio, nos da igual. Eso quiere decir que no modifica, o sea, no ataca ese sesgo negativo que tenemos. Y esto es importante porque hay muchas maneras de tomar ese tiempo, pero por lo menos en esta versión a nosotros nos empieza a hacer ruido sobre lo que veníamos nosotros mismos recomendando que la gente tenía que hacer para protegerse, que era, en muchos casos, tomarse un tiempo. Bueno, en este caso, esto es así. Hay como consenso que esto funciona, en este contexto, con este público, parece que no está funcionando tanto. Ahora, hay otra variable importante, que es cuánto tiempo estuviste mirando la noticia cuando hiciste alguno de estos antídotos. Y si estuviste mirando la noticia poco tiempo en relación al promedio de veces que estuviste vos mirando en el caso, bueno, eso nos da que si estuviste mirando poco tiempo, estos antídotos en este marco no funcionan. O sea, no hacen que seas más objetivo o tomes una decisión más racional en ese sentido. El poco tiempo o mucho tiempo es individualmente. O sea, no hay un escándalo, sino el propio en su frente respuesta. Metodológicamente dividimos las respuestas de cada individuo en tres segmentos. El segmento más rápido de tus respuestas, el más lento de tus respuestas, y uno premedio, usamos los dos extremos. Este es el más rápido. Ahora, en el más lento, la cosa cambia un poco. Cuando la gente está más expuesta a la noticia y hace uno de estos, o sea, hace uno de los antídotos y se toma un rato para ver la noticia, eso hace que en el caso tanto de contar puntitos como en el caso de hacer la cuenta, el sesgo baja. Y baja bastante en esta... O sea, baja, no necesariamente da 50%, pero baja bastante cercano al 50%. Entonces, algunas de las conclusiones preliminares. De vuelta, estos son resultados preliminares y ahora les digo algo más sobre eso. El tiempo solo y forzado, o el tiempo solo, pero no parece resolver este problema, por lo menos si tu sesgo es negativo. O sea, si pensás que la noticia está mal. O combate una... No sé si pensás que está mal, sí. Combate una creencia íntima tuya. Y los otros dos solo funcionan cuando además están combinados con tomarse un tiempo para ver la noticia. Es decir, si lo haces rápido, no funciona. La otra que nos da, nos confirma por lo menos en esta muestra es que hay un sesgo de confirmación fuerte. O sea, esta población sobre todo le va mal cuando está en contra de la noticia ideológicamente. Después, si quieren, en algún otro momento o más tiempo les explicamos cómo hicimos para darnos cuenta de eso, digamos. Pero es así. Y lo otro es lo que decía antes que es que estamos en un problema porque algunos de los consejos que nosotros solíamos dar no solamente ahora no sabemos si funcionan o no porque, digamos, antes tampoco sabíamos pero hacíamos cuenta que sí. Ahora tenemos sospechas que podrían no funcionar de la manera en la que nosotros nos imaginamos o al menos están incompletos. Digamos, tomarse un tiempo solo no parece funcionar. Tomarse un tiempo más otras cosas por ahí sí. Pero esto es algo que no necesariamente funciona de la manera en la que nosotros pensamos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto a nosotros? Bueno, por supuesto que acá hay una muestra sesgada. Son una cantidad de casos que son 600 y pico que son muchos, pero al mismo tiempo no podemos generalizar con esto. Con lo cual esto nos sirve a nosotros primero para orientar la investigación. O sea, nosotros necesitamos ahora seguir con esto, profundizar, tener más casos, tener más muestras, tener diferentes poblaciones, etcétera, etcétera. y probar algunos otros antídotos. Pero sin duda nos marca como que hay un camino posible acá. Los resultados son prometedores, porque son, por lo menos en esta muestra, estadísticamente significativos. Y nos están tocando la puerta sobre que hay algo que podemos hacer por este lado para enseñarle a la gente para que se proteja solo. O sea, que ojalá en algún momento esto lo incorpore en las plataformas, pero independientemente de eso, esto lo puede hacer cualquiera, digamos, sin ninguna herramienta tecnológica. Muchas gracias.